¿Qué más parceritos? Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy cotidiano ¿Qué son los medios de transporte? Y como a mí me toca siempre lo más difícil Pues entonces creo que me tocó un transporte masivo llamado el Transmilenio Así que vamos a hablar un poco sobre el Transmilenio Todas las ventajas que tiene andar en Transmilenio Así Bueno ya, 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 olviden eso, olviden eso Siempre, siempre la Blackberry, maldito tono de la Blackberry Lo siento Bueno vamos a hablar de las situaciones que suelen pasar en este transporte público Llamado el Transmilenio Nunca falta la persona que le gusta contaminar el medio ambiente Con... Ustedes ya saben con qué Y aparte se hacen los muy cínicos Esta gente de aquí no respétala Saben que estamos en un bus y no respet... ¿Quién fue el cochino? La cochina esa No entiendo qué tienen en la cabeza ¿Qué comieron? ¿Le cayó mal? ¿Qué? ¿Frijoles con yogur? ¿Qué sé yo? ¿Qué habrán comido? Bueno, ¿qué pasaría si uno ese día está de...? O sea, es que uno nunca lo hace porque le da pena O sea, le da como vergüenza que la otra persona se sienta incómoda Pero más incómodo se siente uno liéndole... Lo siento Pero es que es la verdad O sea, un día de estos yo creo que todos reaccionaríamos así Esta gente no respeta, ¿no? No respeta, no respeta a usted No respeta a usted, hermano ¿Cómo le ocurre? Si lo escuchamos ¿Qué? 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 ¿No respeta a qué? Yo no fui ¿Qué le pasa? ¿Ah? ¿Por qué no fue la señora? Ahora le van a ganar... Ahora le van a ganar... Ahora le van a ganar paternidad a esos pedos, ¿o qué? ¿Ah? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa? Es mío Es suyo, ¿qué le pasa? ¿Qué va? Señor, ¿usted fue? ¿Usted fue? ¿Qué va, señora? Ahora le respondan, ahora le respondan Que improvente No, no, no Vean, vean Ahora se... ¡Uy! Cuando uno está bien mamado Y logra coger por fin una silla Porque coger una silla en el Transmilenio No es tan fácil Es como ganarse la lotería Es un poco exagerado Pero sí es eso Y llega uno a sentarse Y cree que tiene... Está sentado en su trono Y que va a descansar Y que por fin el camino va a ser placentero Se encuentra con una de estas típicas personas Que... Vean ustedes ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! No sé, no sé, o sea, no sé si no les han dicho los amigos o su papá les ha dicho que canta co... Lo siento, pero es que esas personas me desesperan, me desesperan, que crean, que cantan, cuando no cantan. Y lo más entendible de todo es que ellos creen que están cantando y que son las superestrellas de rock y que en ese momento estarían escuchándose así. D&D I'm a power load D&D Watch me explode Este es algo normal o es algo típico en todo lado. No falta el borracho que se sube al Transmilenio y cree que el Transmilenio es una discoteca o el amanecedero donde tienen que venir a rematar. Aparte se sube con un tufo ni el y vuelve... ¿Sí? Un tufo. Aparte de eso pone su celular con una música muy criolla que en vez de motivarlo a uno a estar contento lo deprime y lo pone en otro estado que definitivamente es... Esa música que es como de cantina y cree que el Transmilenio es para eso, cuando uno va bien cansado para la pinche casa, cuando quiere ir a descansar y a dormir y... ¡Uhhh!! Uhhh!! ¡Uy. ¡Aguanta cuando se sabe! ¡Use señor! ¡Use señor! ¡Uu! ¡Use señor! ¡Uy usted sabe si este bosque va en la sesión de pieza de... de, de, de... ¡¿De recife!? ¡Sí! Sí, sí! ¡Sí! Ya así que quiero yo... ¡Ey! ¡No sufres solo tú si no nos mueres! No, 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 gracias. Bueno, aparte de contaminar todo el Transmilenio con su aliento al alcohol y tener su celular a todo volumen, no contento con eso, cree que uno es el psicólogo del Transmilenio y entonces anda ahí como contándole sus cosas. No, no, así no. No me acuerdo de ayer de Pachita, que estábamos a abrir una vereda y que ella me dijo que no podía ser domido. Esta no es que me haya pasado a mí. No es que me haya pasado, lo que pasa es que no falta el típico grandulón de tres metros que se sube en el Transmilenio y queda por encima de la barra y te queda una especie de axila pegada a tu cara y lo que no sabes es que el hombre es algo transpirante. O sea, debería utilizar desodorantes o algo así y el Transmilenio va así, así de gente y aún le toca aguantarse unas siete estaciones o a lo máximo porque no te puedes bajar porque tienes que llegar temprano a clase, porque tienes que llegar temprano a cualquier vecino y tienes que mamarte ese camino así con esa persona al lado. Bueno, las mujeres siempre se están quejando porque en el Transmilenio las rayan. Bueno, para los que no saben qué es como rayan, rayan es que las rayan, ¿sí? O sea, pasa un hombre por detrás y las... Es que queman bozos, de verdad, o sea, nada que ver con eso. Pero las mujeres se quejan por eso, pero es que nosotros también, a nosotros también nos hacen lo mismo. No falta la viejita tocona que se sube al Transmilenio y comienza a tocarlo y abejorrearlo a uno y de repente quiere llevárselo a la cama y así. Señora, no me empuje, ay, es que guachas, señor. No, aquí es... Yo me agarro de acá, joven, qué pena con usted, pero es que me voy a dejar de dónde tenerme. ¿Se puede agarrar de acá, mire? ¿De dónde? ¿De dónde? De aquí el brazo, el brazo. ¿De acá, de acá? ¿Ah, así, así? Sí, señora, es que... No, joven, es que esta gente, si no, no, no respetan. No, no, qué cosa con esa gente, no. Sí. Señora, ¿se puede agarrar de aquí? Su merced puede agarrar de aquí. Su merced haga... Su merced, su merced. Ay, es que me están empujando, no, se pena con usted, muchacho, que mira, que dice, no, por acá está, quién sabe haciendo qué cosas, no. Su merced, yo creo que yo me bajo en esta estación, señor. Sí, sí, yo... Ah, yo también me bajo en esta estación. Yo creo que yo no... Yo también me bajo en esta estación. Esto, lo que viene a continuación es que pase todos los días en Transmilenio, solo que a mí ya me pasó una vez. Bueno, y es difícil, no falta el... el... ¿Cómo le decimos para no haber susceptibilidades de algunos personajes? No falta el dueño de lo ajeno que se sube al Transmilenio a hacerle conversación a uno y de repente termina uno intimidado y robado y... psicológicamente, man. Por eso es que hacemos videos en YouTube. ¿Dónde te amo? La comisión negra... ¿Por qué negra tengo el alma? Tengo en el alma una pena... ¿Qué más? A ver, a ver. ¿Sócio, ese no es el iPhone... ¿El iPhone 4? El... ¿El iPod? El 4. Sí, sí, este es el iPhone 4. Está como bonito, ¿no? Sí. Sí, ven a ver si... Yo sé manejarlo, yo sé manejarlo, yo soy un experto en eso. Venga, ven. No, no. Dale, dale, dale. No, no. No. Ah, ¿cierto? Si, ven, entendemos bien, ¿no? Sí, sí. Oiga, pero es que hay una pena por ahí todo el volumen, ¿no? Que a la gente, que oye, esté mal educado. No, sí o qué. Sí. Entonces, lo dímonos también, ¿no? No, para escuchar bien macano, si yo no necesito cuenta. Sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Se lo conectó? ¿Se lo conectó? Sí, 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 sí. ¿Qué es? ¿Aquí tú? ¿Dios? No, 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 venga, venga. Ah, listo, nos hablamos, primo. Chao, que se ve bien. Venga. ¡Socio, marrero! Bueno, como dice la gente en los videoblogs, o como dice una amiga, no como dice la gente, como dice una amiga que yo conozco, momento sexy. Y digamos que sí hubo un momento sexy en este videoblog. O era momento gay. Bueno, no sé. En fin, pasó. Así que véanlo. Y miren la cara de Anderson, nuestro actor, cuando terminó de quitarse el vestido. Esa cara que la repitan. Hey, muchachos, esto es el fin del videoblog del día de hoy. Espero les haya gustado. Hoy tuve un gran invitado y los voy a dar las palabras de él. Espero les haya gustado, la pasamos súper fino. Y estas son cosas o pequeñas cositas que suelen suceder en este transporte masivo llamado Transmilenio. Obviamente, hay muchísimas cosas más que pueden pasar en este sistema porque esto parece una caja de Pandora. Hay muchísimas otras sorpresas. Obviamente, yo sé que ustedes no están en Transmilenio, solo taxi como mucho. Yo creo que lo más le haces taxi. Nosotros también. Es que nosotros hicimos un trabajo de investigación. O sea, ¿no? ¿Pusión trazos? No, no, no. Es que es un panaco. Obvio. Lo más feo es en el alfargo medio que tiene el conducto de TV de mi papá. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Oye, por fin. No, no, nada. Soy Anderson Barbosa y esto es un video para YouTube. Espero les guste. Pero no, es que no, porque es que les van a gustar. Y si no les gustó, hermano, que tienen que estar malo. Hey, yo soy Anderson Barbosa, uno de nuestros invitados ahora en el muro de YouTube. Así que hasta una próxima ocasión y ahí nos vemos. De verdad, me encanta traer a mis amigos a mi muro a que participen y que expresen sus ideas y sus cosas así, porque para eso es este medio. Así que YouTube, ya saben, los viernes es de Joe Duque.